Hola jóvenes del séptimo grado, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales. Les saluda la profesora Jocelyn Arias, docente de ciencias naturales del departamento del paraíso. Deseo se encuentren muy bien en sus hogares tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias para cuidar de su salud. Recuerden que la medida más importante para prevenir el COVID-19 es quedándose en sus hogares. No salgan si no es necesario. Hoy miércoles 30 de septiembre continuaremos estudiando los procesos de separación de mezcla. Hoy estudiaremos los procesos de filtración y decantación. Y como expectativa de logro para la clase de hoy tenemos, comprender los procesos de separación de una mezcla, filtración y decantación. Los invito a estar muy atentos al video y con toda la disponibilidad posible para seguir aprendiendo. Exploremos. Muy bien jóvenes, ha llegado el momento de explorar los conocimientos previos que tienen sobre el tema. Con ayuda de sus padres o de otro familiar que se encuentre con ustedes, me van a responder las siguientes interrogantes. Número uno, ¿qué observan en las imágenes? Número dos, ¿qué es filtración? Y número tres, ¿qué es decantación? Excelente jóvenes, continuemos con nuestra clase. Aprendamos. Muy bien jóvenes, ha llegado el momento de adquirir nuevos conocimientos. Comencemos definiendo qué es filtración. La filtración es un proceso de separación de una sustancia sólida de una líquida a partir de un medio mecánico llamado tamiz, filtro o criba. Estos son materiales porosos que permiten el paso del líquido y de moléculas muy pequeñas, pero retienen el paso de las moléculas más grandes. Como ustedes pueden observar en la imagen, tenemos mezclado en un recipiente agua y arena. La arena es la sustancia sólida y el agua es la sustancia líquida. El papel filtro es el medio mecánico que nos va a servir para separar la mezcla. En el filtro se va a quedar atrapada la arena y el agua va a pasar a través de este. Es lo mismo que pasa cuando preparamos café. Mezclamos café y agua y luego lo pasamos por un colador para que queden atrapadas las partículas más grandes. Los filtros más conocidos son las telas, las redes metálicas o plásticas y distintos tipos de papel. Este método es uno de los más utilizados tanto en la industria como en la vida diaria para separar sólido de una sustancia líquida. Bien jóvenes, ahora estudiaremos algunos ejemplos del uso del proceso de filtración en nuestra vida diaria. Se utiliza en la preparación de algunas bebidas como el café, los té y algunos jugos. También se utiliza en algunos hogares para filtrar el agua, extraerle las impurezas antes de poder emplearla en el uso doméstico. Los cigarrillos tienen un filtro que tiene la función de filtrar el aire con humo de la quema de las hojas de tabaco para evitar que los residuos sólidos de la combustión ingresen junto con el aire a los pulmones. El proceso de filtración también es empleado en la medicina, como por ejemplo en la diálisis de los pacientes que presentan un fallo renal donde se hace necesaria una labor de filtrado sanguíneo para extraer las toxinas y residuos no deseados de la sangre. Los riñones son un filtro natural de la sangre. Decantación. La decantación, al igual que la filtración, es un proceso de separación de mezclas heterogéneas. Definamos que decantación es un procedimiento físico en el cual se separa un sólido o líquido de mayor densidad de otro de menor densidad. Para separar los líquidos de diferentes densidades que no son solubles entre sí, se utiliza un embudo de decantación como el que observan en la imagen. En la parte superior del embudo se ubica el líquido menos denso y en la parte inferior del embudo se ubica el líquido más denso. El embudo tiene una llave de paso que permite el paso de los líquidos. Para separar estos líquidos se dejan reposar hasta que el menos denso quede arriba y el más denso quede en la parte inferior. Luego se abre la llave de paso para extraer el líquido más denso. Cuando ya se extrajo todo el líquido, se cierra la llave quedando en el embudo únicamente el líquido menos denso. Para que ocurra la decantación, la mezcla debe de reposar lo suficiente para que la sustancia más densa descienda y pueda ser extraída a través del embudo. Tipos de decantación. Existen dos tipos de decantación. El primer tipo de decantación es decantación sólido-líquido. Este se da cuando el sólido es insoluble en el líquido y se adhiere al fondo del recipiente. Esta decantación se da con ayuda de la gravedad e inclinando el recipiente con cuidado de que el líquido fluya y lo podamos vertir en otro recipiente, mientras el sólido queda adherido al fondo del recipiente. El siguiente tipo de decantación es decantación líquido-líquido. Se produce debido a la diferencia de densidades entre los componentes de una mezcla, la cual hace que la sustancia menos densa se ubique arriba, mientras que la sustancia más densa se ubique abajo. Y para separarlas se utiliza el embudo de decantación. Estudiemos algunos ejemplos de dónde se utiliza el proceso de decantación. Se utiliza en el tratamiento de aguas residuales. También se utiliza para separar el agua del aceite a través de un embudo de decantación. No sé si ustedes se han fijado, pero muchos productos tienen una etiqueta que dice agítese antes de usar. Esto se debe a que el tiempo de reposo de los productos ha podido separar por densidad sus componentes y al agitarlo vuelven a su estado normal. Otro ejemplo de decantación es la decantación del vino, que se utiliza para separar el vino de residuos que pueden haberse formado en la botella. Valoremos. Bien jóvenes, ha llegado el momento de ver cuánto han aprendido el día de hoy, para lo cual me van a desarrollar las siguientes actividades. En su cuaderno me van a realizar una comparación entre el proceso de filtración y el proceso de decantación, y me van a escribir un ejemplo de una mezcla heterogénea que pueda ser separada por el proceso de filtración y una mezcla que pueda ser separada por el proceso de decantación. Estimados estudiantes, por el día de hoy hemos finalizado. Gracias por su atención y que Dios les bendiga. No olviden tomar todas las medidas de higiene necesarias para cuidar de su salud.